El 14, afortunado de pares, 14 de pares señores, número 14, tiene premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tiene premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tiene premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tiene premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tiene premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tenemos premio. El 14, afortunado de pares señores, número 14, tiene premio. Gracias por ver el video.